Inútiles y en ruinas es como mantienen las autoridades estatales y municipales las casetas de vigilancia pues no las utilizan los cuerpos policíacos incluso hasta son evidencia de burla del vandalismo grafiteros e indigentes que han utilizado el lugar para orinar y defecar además de causar graves destrozos en la estructura la verdad sí sería muy bueno porque pues tengamos vigilancia igual lo que se necesita pero pues pues por lo visto no no se hace nada o sea pues la verdad recorridos tampoco porque sería mucho mejor pero no se ocupan pasa uno y se mantienen hasta las puertas también no tienen existen 43 casetas de policía convertidas en nicho de roedores refugio de vándalos e incluso basureros y baños públicos que ponen en riesgo la salud de los vecinos de la zona mientras no haya vigilancia pues vamos a seguir igual ya son casi cuatro años en que tales espacios están abandonados 24 de ellas se encuentran en chetumal mientras que el resto se ubican en los poblados como calderitas huaypich y comunidades de la ribera del río hondo y las autoridades municipales y estatales no han mostrado la menor intención de recuperarlos para notivisión rosy dorado y y y y y y y